Nosotros nos vamos a una nueva entrevista ahora en el gobierno de la provincia de Neuquén. Estamos en contacto con Vanina Merlo. Ella es ministra de Gobierno, Seguridad y Trabajo, justamente, del gobierno provincial. Vanina Merlo, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfano, la saludan. Lorena, Santiago, un gusto saludarlos a ustedes y a todo el equipo que los acompaña. Muchas gracias, igualmente, ministra. Están trabajando en la creación del Consejo de Seguridad Metropolitana. Sí, sí. Esto es parte de un plan de trabajo que en este contexto, no solamente de la pandemia, sino del contexto social, el contexto económico, requiere y creemos que va a dar muy buenos resultados. Este Consejo de Seguridad Metropolitana va a estar conformado por la justicia, por las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, la policía provincial. También va a estar conformado, fundamentalmente, por los intendentes de Neuquén, de Centenario, de Clotier y el Poder Ejecutivo Provincial. Esta composición va a permitir que podamos articular acciones y que podamos, en este nivel de participación, tomar definiciones que van a impactar hacia los distintos esquemas de trabajo, tanto municipal como provincial y nacional. Así que nosotros estamos con mucha expectativa en relación a este Consejo de Seguridad, porque nos permite pensar la seguridad de manera regional. Ustedes saben que la vinculación entre Neuquén, Centenario y Clotier es constante, es una vinculación sumamente intensa, por distintas razones, por razones laborales, por razones afectivas, y requiere un abordaje integral en relación a la seguridad desde lo territorial y desde lo que implica la interinstitucionalidad. Ministra, se habla en todo el país, en realidad en todos lados de toda Latinoamérica, podríamos decir, de un crecimiento de los niveles de inseguridad, bueno, producto de una situación difícil que se prevé vamos a vivir, sobre todo en materia económica, más allá de lo sanitario que ya estamos viviendo. ¿Se están preparando para ese contexto aquí en la provincia? Claro que sí, este Consejo de Seguridad Metropolitana nos permite afrontar un contexto de pandemia con una catástrofe sanitaria, como así también una catástrofe económica, y que impacta naturalmente en un entramado social. Por eso este Consejo de Seguridad Metropolitana nos va a permitir estar mejor articulados y mejor preparados para afrontar este tramo de la pandemia, como así también todo lo que va a dejar esta emergencia sanitaria. Los niveles de conflictividad, como vos bien decías, han ido en aumento. Nosotros tuvimos los primeros meses desde el aislamiento hasta la fecha, los primeros dos meses, la gente se mantuvo en sus casas, los niveles de seguridad bajaron de manera considerable, prácticamente estábamos con niveles delictivos prácticamente nulos, a partir de que van aumentando los niveles de circulación y se van habilitando algunas actividades, estos niveles de conflictividad aumentan y también en consecuencia aumentan los delitos que se van manifestando. Así, con ese panorama, Santiago, a pesar de ello, nosotros todavía estamos en niveles inferiores en materia delictiva en relación al año anterior. Lo que observamos es que los delitos que han ocurrido en estos últimos meses han sido llevados adelante con niveles de violencia muy importantes. Eso también pone de manifiesto esta conflictividad social y este impacto económico y social de la pandemia. Ministra, ¿qué reflexión hacen respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas? Estamos hablando, por ejemplo, de la situación de Cuenca 15, allí donde un taxista fue baleado. Bueno, ayer en Barrio San Lorenzo una situación parecida. Además, digo, esta situación que usted nos cuenta de los hechos que son cada vez más violentos, nos hablaban allí en Cuenca 15 de menores o cada vez más chicos que están involucrados en hechos de violencia, ¿no? Sí, nosotros llevamos adelante todo un proceso de fortalecimiento y de impacto de las fuerzas de seguridad. Nosotros hoy estamos, se están incorporando a los cursos de formación, 450 efectivos para las distintas unidades. Como así también el gobernador ha firmado la adquisición de 16 camionetas y 40 vehículos que van a ser destinados a la lucha y al trabajo de prevención, como así también de la lucha contra el delito. Esto que vos planteabas, es cierto, nosotros tenemos un gran desafío porque el abordaje de la seguridad no solamente implica una mayor inyección de efectivos policiales o una mayor inyección de recursos, implica un trabajo interinstitucional. Tenemos jóvenes que desde muy pequeños comienzan con distintas adicciones, tenemos una situación social en algunos sectores que requiere el trabajo de todas las instituciones. Por eso, a lo mejor este trabajo y este impulso que el gobernador le ha dado al deporte, a la cultura, a todo este abordaje, a lo mejor no se ve en lo inmediato el resultado, pero sí a mediano plazo nosotros vamos a poder ver. Cada joven, cada niño o niña que hoy se logra sacar de la calle, se logra insertar en un engranaje de deporte y de cultura, es un joven dentro de 10 o 15 años que no va a estar en este entramado delictivo. Entonces, nosotros tenemos acciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, para nosotros, la inyección de personal policial en las calles, en las próximas semanas, en estos sectores, y en los sectores que según el mapa del delito vemos la necesidad, eso se va a llevar adelante, como así también toda la adquisición de recursos materiales. Sí, no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando en el deporte, hay que seguir trabajando en la cultura, desarrollo social, tiene que tener un rol activo en las distintas redes de contención, es muy importante la articulación con los municipios, por eso la intervención y el acompañamiento de los tres intendentes en este Consejo de Seguridad Ciudadana, es muy importante que los intendentes se involucren en temas de seguridad, que muchas veces no son policiales, tienen que ver con un trabajo de gestión municipal, como es el acondicionamiento de las garitas, que por ejemplo tenemos garitas que están en lugares oscuros, que están en lugares que no están iluminados, o que están muy resguardadas, y eso hace que el riesgo de delito sea aún mayor, los baldíos, mantener la limpieza de los baldíos, la iluminación de las calles, hay mucho trabajo que se articula con los gobiernos municipales y que ayuda a la seguridad, además del deporte y la cultura municipal, el área de desarrollo social municipal, tanto los organismos nacionales, provinciales y municipales, tienen mucho para aportar a la seguridad, y ese es el objetivo de este Consejo de Seguridad Metropolitana. Ministra, le puedo cambiar de tema, porque usted tiene una cartera muy grande, tiene gobierno, seguridad, trabajo, yo le quiero hablar un poco, si usted me permite, del Consejo Consultivo Plural, ¿cómo va encaminado esa convocatoria que ha hecho el gobernador para discutir el presente y el futuro de la provincia, con este contexto de pandemia? Bien, agradezco la pregunta y aprovecho la oportunidad a convocar y a seguir convocando a los vecinos y vecinas a participar de este espacio de construcción, donde pueden plantear su mirada, su propuesta, una iniciativa, la participación ha sido sumamente importante en los últimos días, han participado organizaciones sociales, cámaras de comercio, ya hemos tenido reuniones con estos sectores para ahondar un poco más en aquellas propuestas que fueron presentando, en el día de mañana voy a tener una reunión con aquellos sectores que representan a organizaciones sociales vinculadas a seguridad, como por ejemplo el círculo policial y otras organizaciones que representan al personal policial, para que ellos a través del Consejo Consultivo puedan también plantear su mirada, su propuesta. Creo que el Consejo Consultivo le va a aportar mucho también a este Consejo de Seguridad Metropolitana, porque se va a poder recepcionar aquellas propuestas que ya han planteado, por ejemplo, personal policial retirado, ya ha planteado algunas propuestas en este Consejo Consultivo y que tranquilamente las podemos trasladar en este Consejo de Seguridad Metropolitana para ser estudiadas, analizadas y para nutrir estas medidas que podamos llegar a implementar. Ministra Banina Merlo, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les dejo un fuerte abrazo y que tengan linda jornada. Muchas gracias. Ministra de Gobierno, Seguridad y Trabajo de la Provincia de Neuquén, Banina Merlo nos contaba allí, bueno, nos hicimos un repaso por la situación de la seguridad en la ciudad, en la provincia, y nos contaba la creación de un Consejo de Seguridad Metropolitano, es decir, que va mucho más allá de una región o de una jurisdicción local, municipal, y que en este caso abarca toda la región. Bueno, ella nos contaba que allí va a estar la Policía Federal, los intendentes, la Policía Provincial, el Gobierno de la provincia, por supuesto, que la ministra representa en este caso, para abordar el tema seguridad barra inseguridad, que va a ser uno, como dicen los especialistas, y como ya se está haciendo notar en muchos lugares, va a ser uno de los temas más candentes de este escenario post-pandemia. Bueno, entre otros temas. Banina Merlo, Ministra de Seguridad, Trabajo y Gobierno de la provincia de Neuquén.